Fue toda una sorpresa para mí, pero bueno, son los desafíos que se le presentan a uno en la vida. Yo siempre me he manifestado frente a Amplista, siempre he sido para apoyar a la causa, para estar, siempre lo he manifestado, y en esta situación no podía ser de otra manera que brindar mi apoyo y estar al firme para tratar de sacar adelante esta gestión, esta administración, que bueno, te reitero, el desafío es muy importante y entonces también es un halago para mí. ¿Qué le pidió el Intendente? No, acá las cosas claras, el Frente Amplio ganó con un programa, Andrés Lima Intendente ganó con un programa, se van a continuar con los lineamientos de planificación que venía hasta ahora, lo que bueno, va a haber probablemente un cambio en los énfasis, un cambio en la modalidad de gestión, pero no va a haber cambio en cuanto a los objetivos y las metas planteadas. Es un área clave esa, ¿no? Es un área que puede ser clave si se la toma seriamente, como debe ser, ya que las intendencias viven de esos proyectos, no solo de la gestión diaria. Entonces, en la medida que vos tengas un área de planificación y proyecto bien consolidada y con empuje, lo que vas a poder sacar adelante. No nos olvidemos que para la inmensa mayoría de las intendencias, sacando Montevideo, entre el 40 y el 50% de los recursos vienen del gobierno central, vienen contra proyectos y vienen contra ejecución de esos proyectos. Entonces, si vos no tenés ahí un área que esté metiendo y esté pedaleando, corre serios riesgos de perderte esos dineros, porque esos dineros son contra proyectos y contra ejecución, no vienen de libre disponibilidad y hacen lo que quieran. En la dirección suya, Pellicer, ¿también se tiene que planificar, programar la venida, la llegada a salto de posibles proyectos de inversión que puedan generar fuentes de trabajo? Sí, cualquier inversor que quiera venir a salto y quiera el apoyo de la intendencia para llevar adelante su emprendimiento, naturalmente debe pasar por nuestras oficinas, obviamente, y la del intendente. Te pregunto porque, justamente, hace poco con la llegada del Consejo de Ministros, el Ministro de Trabajo dijo que salto se había disparado el desempleo del 6,8 al 11,6, e incluso también los operadores privados están hablando de una desaceleración de la economía y que ha llevado a que muchos trabajadores ya estén en el seguro de paro o directamente hayan sido despedidos. Y eso también repercute con el primero que se encuentra el ciudadano salteño, que es la intendencia, más allá de que la generación de fuentes de trabajo debería responder al Gobierno Nacional. Ante este desafío también se encuentra usted ahora. Sí, es un tema nacional, como tú bien lo decís. Obviamente, la referencia más inmediata que tiene el ciudadano a nivel de los departamentos es la intendencia, y ahí es donde se dirige tratando de encontrar algunas respuestas. En ese sentido, la intendencia tiene, muy cercano a eso, y está para apoyar justamente en pequeños emprendimientos, tiene un acuerdo con el Centro Comercial, Salto Emprende, por ahí se canalizan... El emprendedurismo. El emprendedurismo, pequeños proyectos, sobre todo, estás hablando de pymes, ¿no? Tenemos Salto Hortícola, que es para canalizar pequeñas iniciativas de pequeños productores, básicamente. Porque los grandes no necesitan ayuda, o sea, ellos tienen sus soluciones de otra manera. Hoy estaba acá el director de desarrollo rural, el doctor José Lacuaga, presentando un plan ovino, un lanzamiento que es justamente dirigido a pequeños productores, y la intendencia va a estar en el plan apoyando, mismo tengo la experiencia personal de haber trabajado 5 años en el plan ovino en Artigas, en el 15 de año pasado, fue muy exitoso, los pequeños productores realmente quedaron muy contentos, muy conformes. Es un plan que involucra, además, varias asociaciones, Calzal, El Sul, el cooperativismo está involucrado, y bueno, ese es el camino, esa es la política que esta intendencia entiende, o sea, apoyar las pequeñas iniciativas, apoyar a los pequeños productores, y cuando viene un gran inversor, también tratar de generar el ámbito, el ambiente, para que pueda radicarse en el departamento.